La charla de Avila ha titulado Primavera y Otoño en Praga porque la primavera es, pues, digamos la revolución contra el socialismo científico que se da precisamente en Praga durante enero a mayo de 1968. Todo esto comienza cuando Alexander Dubitschek es nombrado presidente del Partido Comunista de Checolovakia en enero de 1968 y las reformas que fomenta en Checolovakia en 1968, por eso se llama la primavera de Praga, porque las reformas comienzan desde marzo y sobre todo en abril, 5 de abril, y otoño porque el 21 de agosto de 1968 más de medio millón de hombres de las fuerzas del Pacto de Varsovia, liderados por el ejército soviético dirigido por el premier Leonid Brezhnev, invade Checolovakia y pone fin a las Chec en este país. Aquí tenemos un mapa sobre la zona del este de Europa, el Pacto de Rojo y sus aliados del Pacto de Varsovia. Son los países que tienen tratados militares con la Unión Soviética, allí tenemos a Checolovakia, que desde… Un carro de TQ-900 con las ventanas abiertas. Bueno, esta zona entonces está dominada por el ejército rojo soviético desde 1945, pero en Checolovakia sobre todo desde 1948. Es importante decir que el cambio, digamos, de Checolovakia, de un sistema capitalista burgués a un sistema comunista, se da por vía electoral. En 1947 se realizan unas elecciones y gana el Partido Comunista con el 38% de los votos. Luego hay un push del Partido Comunista contra las instituciones liberales, ese mismo año, en el año siguiente, 1948, Checolovakia gravitará en torno a la órbita soviética, de manera que se subordina el país a los dictámenes de Moscú. Desde 1948 hasta 1968 habrá un contexto. He trazado ahora en la siguiente diapositiva un pequeño contexto, un contexto sobre lo que sucede del 48 al 68, para poder entender lo que sucede en el primer semestre del año 68 y en el segundo semestre del año 68. Esta es, en grandes rasgos, pues, estamos hablando ya en términos globales, el país, o sea, la Unión Soviética, ustedes ven allí el enorme territorio que cobija la Unión Soviética y los países comunistas. ¿Por qué pongo este mapa? Porque no todos los países comunistas han seguido las directrices de Moscú. Ya tenemos en los años 60 a una China muy independiente del modelo soviético original. China ha comenzado a inclinarse hacia un socialismo propio, diferente del socialismo soviético original. y manteniendo niveles de autonomía que de alguna forma son vistas como soberbios por el Partido Comunista Soviético. Fuera de China hay otros países comunistas que no siguen la directriz soviética, entre ellos el más importante es Yugoslavia. Yugoslavia se libera sola de los nazis en el año 45. y Tito, estamos hablando de el presidente de Yugoslavia durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980. No está de acuerdo con las directrices soviéticas y se mantiene por fuera de ellas. Entonces, hay comunismos independientes a el comunismo dirigido directamente por el Partido Comunista. ¿Por qué digo esto? Pues porque Ceauchesco en Rumania también comenzará un camino propio, de alguna manera mantiene los vínculos con la Unión Soviética, pero trata de… Y aquí tenemos en 1956, que es importante mencionarlo, ahorita lo mencionaré nuevamente, los eventos de Budapest. Entonces, Praga sería como un segundo levantamiento. Primero fue el de Budapest en 1956, que fue aplacado por los soviéticos, ahorita tenemos un nuevo levantamiento contra esas mismas directrices del Partido Comunista Soviético. en Checoslovaquia. Entonces, tenemos dentro del mundo comunista fragmentaciones o diferentes caminos y la Unión Soviética rechaza ese tipo de caminos en su órbita directa. Ya veremos entonces qué sucede. Sigamos, por favor. Gracias, amigo. Checoslovaquia durante la Guerra Fría del año 48 al año 68. Entonces, el primer punto es que el triunfo del Partido Comunista en Checoslovaquia se da en las elecciones de 1947, como les dije, con el 38% de los votos. Luego, esto es seguido por el golpe de Praga de 1948, en el que Checoslovaquia se sale de los canales democráticos liberales occidentales. Ya estamos hablando de un país que abraza el comunismo de manera autónoma, en vía electoral, pero que desde el año 48, ya veremos, se adhiere a la órbita soviética. Pongo aquí que Checoslovaquia tenía avances científicos y tecnológicos muy importantes, que también es un punto que hay que tener en cuenta. Sabemos que en la Unión Soviética, cuando Rusia se convierte en Unión Soviética en el año 1917, 18, Rusia no era un país de capitalismo avanzado, industrial. Había ciertas industrias en San Petersburgo y en Moscú, pero no era un país avanzado en términos científicos y tecnológicos. Tal vez Checoslovaquia en 1948 está mucho más avanzada que Rusia en 1917, en términos científicos y tecnológicos. Ya Checoslovaquia tiene industrias químicas, electrónicas y mecánicas. Entonces, según el modelo marxista original, teórico, Checoslovaquia ya estaba lista, digamos, para abrazar al socialismo, porque ya era una sociedad capitalista como tal, antes de la invasión nazi y en la época un tanto posterior, del 45 al 48. Entonces, ya hay un desarrollo capitalista y a ese desarrollo capitalista se le va a implantar, desde 1948, la planificación central. La planificación central, como los demás países controlados por los partidos comunistas. Bien. ¿Qué sucede entonces? Con la adhesión de Checoslovaquia a la órbita soviética, los Checoslovacos, el Partido Comunista Checoslovaco, comenzará a tener obligaciones internacionales con la clase trabajadora. Y su objetivo es, desde el año 48 en adelante, la destrucción de las fuerzas contrarrevolucionarias. Esto viene de la mano con la doctrina, que en la Unión Soviética es muy importante, de la soberanía limitada. Sobre todo de 1956, con la insurrección en Budapest, los nuevos países comunistas de la órbita soviética son sujetos a las nuevas directrices de la URSS y del Partido Comunista Soviético como tal. Y entonces, ahorita se habla que la Unión Soviética practica una doctrina de soberanía limitada. Los países de su órbita no son completamente soberanos y autónomos. Ese es uno de los temas. Entonces, ya veremos que Checoslovacos rechaza esa posición desde enero de 1948, pero sobre todo desde marzo y abril, cuando se lanzan los paquetes de reformas del gobierno Dubček. Bueno, ya les había hablado sobre las otras vías del socialismo, como la yugoslava, con Josip Broz, que es Tito, y de Rumania con Ceaușescu. Bueno, que la diferencia es que Rumania sí pertenece a la Comecon y al Pacto de Varsovia, y Yugoslavia no pertenece a ninguno de estos. Acuérdense ustedes que Yugoslavia es miembro y fundador del movimiento de los no alineados en el mundo. No está de acuerdo ni con la órbita soviética, ni con Occidente. Entonces, no forma parte ni de la Comecon ni del Pacto de Varsovia como tal. Bueno, ahí hay un punto que me parece importante resaltar, y es que Checoslovaquia tiene una posición estratégica en el mapa de Europa. Estamos hablando del centro de Europa con fronteras con Alemania Federal, no solamente con Alemania Democrática, sino fronteras con Alemania Federal y fronteras con Austria. Los dos países, Austria y Alemania Federal, forman parte de la órbita occidental. O sea que Checoslovaquia es la frontera del mundo comunista con el mundo capitalista occidental. Esto, por motivos de seguridad, resulta muy importante para la Unión Soviética como tal. Bueno, esa frontera no solamente es contra estos países de Europa centro-occidental, sino además con la alianza militar de la OTAN. Bien, de esta manera entonces Checoslovaquia en el año 48 entra a una subordinación a la Unión Soviética, al modelo socialista de las tiranías autoritarias, intolerantes y represivas, controladas por el Pacto de Varsovia y la Comecon, fundadas entre 1958 y 1962. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que Checoslovaquia va a tener un programa, un programa que tiene que llevar a cabo, que es la planificación y la burocratización de la gestión económica. De esta manera, todas las empresas que antiguamente pertenecían a las burguesías checoslovacas, pues van a ser estatizadas y se va a promover la centralización económica. Esta centralización y estatización va a ser rechazada por los académicos e intelectuales checos, tachándola de irracional, digamos, dirigida hacia el despilfarro y una pésima gestión económica. Pese a que hay un crecimiento económico durante los años de 1950, la década de 1950 que podríamos decir que en el siglo XX es la década de gloria del comunismo, ya en 1960 la economía dirigida comienza a hacer ascuas y una crisis económica comienza a azotar el país, sobre todo Checoslovaquia, en 1961, desde 1961. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el país atraviesa una crisis económica. Estaban acostumbrados a crecer alrededor del 6-7% en 1950, en la década de 1950, y ahora comienza la década de 1960 y el crecimiento no llega al 2%, y así se va a mantener en el año 64, no va a haber crecimiento económico. Este es el promedio, el 2% es promedio desde el 61 hasta el 68, promedio de crecimiento anual. Mejor dicho, comienza a paralizarse la cuestión económica dentro de Checoslovaquia. Y el otro de los puntos importantes de este tipo de socialismo sovietista, pues son los métodos policiales y la opresión a las libertades liberales, sobre todo el tema de la censura a los medios de comunicación y de expresión. Esto viene de la mano con que se censura todo lo que no se elogia, lo que no elogia al gobierno y al Partido Comunista, y exactamente al gobierno del Partido Comunista, subordinados a los dictámenes de la Unión Soviética. Estos métodos policiales y de opresión generan regímenes prácticamente totalitarios en estos países del este de Europa, que recurren al terror. Y una de las críticas más importantes de la Primera de Praga y de los intelectuales que están involucrados en este movimiento, es el contraste que existe entre la teoría de la utopía socialista y la praxis dentro del socialismo real, experimental, que lo que se ve es el totalitarismo y que recurre continuamente a el terror. Por favor, sigamos. Seguimos con esta depositora con la primavera en Praga. Esto es entre enero y mayo de 1968. Entonces tenemos en enero la elección de Alexander Dubček como el primer secretario del Partido Comunista Checo-Lovaco, en reemplazo de Antonín Novotny. Es importante tener en cuenta que estamos en la era Brezhnev. El premier soviético es Brezhnev y Brezhnev es pro-stalinista. Mientras que Khrushchev había sido revisionista. Ustedes saben que después de la crisis de domiciles del año 62, Khrushchev se va a ir a unas vacaciones en Crimea. Y aprovecha el Partido Comunista para destituir a Khrushchev, que está de vacaciones, y sube, digamos, como premier Brezhnev y se va a mantener Brezhnev hasta esta época. Brezhnev está de acuerdo con Stalin en muchas cosas. Y es crítico de Khrushchev y de revisionismo. O sea que estamos hablando que el ala dura del partido es la que controla la URSS. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Bien, entonces Dubček comienza sus transformaciones, sus reformas, inclinándose hacia el ideal del comunismo original, el ideal leninista, contraponiéndose a el estalinismo como praxis del momento, exactamente contra el gobierno Brezhnev, que es, digamos, pro-stalinista. En abril, 5 de abril exactamente, comienza la liberalización del sistema político checoslovaco. Y esta es una versión del socialismo que se va a llamar el socialismo del rostro humano o la democracia social de Dubček. ¿Qué significa esa democracia social o ese socialismo del rostro humano? Pues lo primero es la apertura de las libertades civiles, sobre todo la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas, una libertad para la actividad intelectual, como la edición de libros, sobre todo libros escritos en checo, prensa, televisión, radio y cine. Es concebida como una verdadera revolución intelectual, industrial y nacional. Y es considerada, posteriormente, estamos hablando ya en esta época de los años 90 y 2000, como el primer intento de un glasnost. El glasnost se dará, como ya todos sabemos, desde 1989 hasta 1991, comienzan las reformas de Mikhail Gorbachev. Y lo primero que hace Mikhail Gorbachev es la liberalización de los medios de comunicación, tal cual lo había comenzado a hacer Dubček en abril de 1968. En mayo, las reformas llegan al fomento de organizaciones sociales con principios asociativos voluntarios. Veo aquí en el público varios de mis estudiantes de Historia Universal siglo XIX, y cuando estamos hablando acerca de los principios asociativos voluntarios, estamos hablando sobre el origen de los socialismos en Francia desde 1830, 1840, 1850 hasta 1870, que no son verdaderamente modelados dentro del marxismo, sino más bien dentro de otros socialismos, principios asociativos voluntarios. Estamos hablando sobre el origen de los socialismos en Francia desde 1830, 1840, 1850 hasta 1870, que no son verdaderamente modelados dentro del marxismo, sino más bien dentro de otros socialismos, principios asociativos voluntarios. principios asociativos voluntarios.